Hoy voy a preparar una crema de calabacines al curry. Para ello tenemos aquí, en esta ollita, tres cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Lo tengo aquí en esta botella y ya lo he echado ahí. Y ahora tengo también aquí ya troceados un puerro, la parte blanca del puerro a rodajitas más una cebolla, toda troceada. Y ahora lo voy a agregar. Ahora dejamos al fuego, al cinco, que se vaya pochando. El puerro con la cebollita. Es solamente un puerro, la parte blanca del puerro y una cebolla blanca entera, pero todo troceado. El puerro a rodajas y la cebolla a trocitos o cuadritos. Entonces lo dejamos aquí. Que se vaya pochando, le vamos dando vueltas. Y este plato que vamos a hacer hoy es apto para veganos. Y además, también es apto para dietas de adelgazamiento, porque los ingredientes que lleva son en su mayoría verduras. Y bueno, lo único que lleva es un par de patatas, que eso sería que podría engordar, pero también se pueden utilizar para dietas de adelgazamiento si se toma la cantidad suficiente y adecuada. Porque es necesario que para hacer la crema de calabacín y que quede cremosa, pues lleve un par de patatas por lo menos, que no sean muy grandes, pues para que espese el caldo y quede bien. Para que le dé esa textura y ese cuerpo que necesita. Bueno, pues una vez que tenemos aquí ya, le vamos a ver un poco más, al siete ahora, tenemos aquí ya pochándose la cebolla y el puerro. Ahora le agregamos las dos patatas que tengo aquí ya peladas y troceadas. Y procedemos a agregarle ahora, lo último, los dos calabacines, dos calabacines medianos, bueno, más bien grandecitos, que los he pelado y los he cortado en rodajitas. Ahora se le pone también. Y se le da unas vueltas. Se echa también, como no, una pizca de sal. Y esto para las personas mayores, para los niños, está muy bien también. Así como para las personas que quieran hacer dieta. Ha sido un primer plato y luego por el segundo plato, pues un filetito de pollo a la plancha, por ejemplo. O un filetito de, digamos, salmón. O algo así. El salmón es muy bueno también porque tiene omega 3. Y es buenísimo contra el colesterol. Y esos... Esos componentes que trae el salmón ya naturales, aunque sea salmón, que no sea salvaje, que sea de piscifactoría, pues son buenísimas también. Para la salud, claro está. Que de eso se trata, tener una buena salud, una buena alimentación, equilibrada. Bueno, pues ahora, que ya hemos visto que le he volvido a varias vueltas y tal, y está ahí, pochándose con el aceite de oliva, se le agrega 200 mililitros de leche sin lactosa semidesnatada. Yo compro estos cacharritos así individuales porque vienen muy bien. Así, si abres un litro de leche, no te queda ahí que se pueda estropear. Y ahora tengo aquí preparado ya, en este cazo, pues, 300 mililitros de agua. Si tenéis caldo, por ejemplo, caldo de carne o caldo del puchero que haya sobrado del día antes o algo, también se le puede poner y así le da más saborcillo. Pero a mí me gusta mejor ponerle solamente el agua para que tenga un sabor más auténtico al calabacín. Luego, además, va aderezado con una cucharada de curry, una cucharada, como veis, de café, pero bastante grande. Y lo dejamos servir ahí. Pues esto estará hecho entre 20 y 30 minutos. Una vez esté ya la verdurita bien tierna, pues cogemos el turmix y se muele y queda una estupendísima crema de calabacín al curry. Espero que os guste. ¡Buen provecho!